Que calor, que calor que tengo son que levanten las manos como yo El cachero vino en caretón, el cachero vino en caretón Y las manitos de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Supermercado, Supermercado Y ahora suena roto todo, suena roto todo Que calor, que calor, oh, oh, oh Que calor que tengo yo que levanten las manos como yo El cachero vino en caretón, el cachero vino en caretón Dice Ramiro Y ahora suena roto todo, suena roto todo Que levante la mano y te quiera tomar Que la cacha de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la cacha de vino va a empezar a pasar Que la cacha de vino va a empezar a pasar